En diciembre de 1864, llegó el almirante José Manuel Pareja para reemplazar a Hernández Pinzón. Asimismo, la flota española fue reforzada con nuevas unidades, entre ellas el poderoso blindado Numancia. Con semejante presión frente a nuestras costas, el presidente Peset empezó las negociaciones, enviando como representante peruano a Manuel Ignacio de Vivanco. En esos meses, Lima era sede de un congreso americano que nuestra cancillería había convocado y al que asistieron representantes de países como Chile, Argentina y Colombia. Teniendo la flota española frente al callao y en actitud hostil, el gobierno firmó el Tratado Vivanco-Pareja el 27 de enero de 1865, a bordo de la fragata española Villa de Madrid. Mediante este tratado, el Perú se comprometía, entre otras cosas, a pagar tres millones de pesos como deuda externa española, estipulada en una cláusula de la capitulación de Ayacucho en 1824. España, por su parte, se comprometía a abandonar las Islas Guaneras. El gobierno de Peset se encontraba presionado económicamente. Las capturadas Islas Chincha estaban repletas de guano y esos ingresos eran fundamentales para el presupuesto de la República. El Tratado Vivanco-Pareja causó el rechazo generalizado del país. Fueron apedreados negocios de españoles y se encendió la revuelta popular contra Peset. Los ánimos se encontraban tan caldeados que un marinero español fue asesinado en el Callao cuando paseaba por el puerto con un grupo de compañeros. Corría el mes de febrero de 1865 y fue también en ese mes que estalló la rebelión en contra del gobierno de Peset, encabezada por el coronel Mariano Ignacio Prado. La rebelión estalló en Arequipa y fue secundada por el marino Lizardo Montero, quien puso a disposición de Prado su buque, el Lerzundi. Los rebeldes avanzaron hacia Lima y tomaron la ciudad. Peset tuvo que renunciar y Mariano Ignacio Prado asumió la presidencia.